Entre migas de pan sobre el mantel La taza de café sin terminar La mirada perdida en la pared Mientras afuera llueve en la ciudad Las lágrimas a punto de caer ¿Quién sabe en qué recuerdos andarás? Amargo desayuno de entender Que la rutina es hecha sin piedad No sé, no sé, no sé qué te pasó Para rendirte a tanta soledad A veces basta un soplo de ilusión Para volver de nuevo a comenzar Para pura otro café No te dejes caer Afuera terminado de llover La angustia siempre llega sin llamar Te corre como hormigas por la piel Se te sienta a la mesa sin hablar Y duele hasta las migas del mantel No sé, no sé, no sé qué te pasó No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Para rendirte a tanta soledad A veces basta un soplo de ilusión Para volver de nuevo a comenzar Para pura otro café No te dejes caer Afuera terminado de llover No sé, no sé, no sé O sea, no sé, no sé Tiene la esterna A veces menina Sondar Y se la Para Cuba El